Si los picamos choro, música polátil porro, frígidos sonidos zorro, no se me acomode, somos los que somos. Aquí traemos las movías, Santiago escurría, llegamos lejos haciendo rap por favor que creía. La solución es fácil, más de lo que pensaría. Usted no sabe pues no vive en el yedo, pongamos oído música más bien respeto. Amor al barrio, con dos moneas viajamos a diario. Detrás campeones, saludos a mi hermano, la mano ría pa' los que saben de los que hablamos. Esto se llama rap, dale ya sazón, vacila, tú el rap de la 1-6, vacila, respira. El rap que se siente todo mi rap por tu mente, es evidentemente, es evidentemente que el sabor de mi rap. Te causa y te pega, el terrible manguachi en tu cara, se dispara y a mi verso y queda la cagada. Esto es rap, puro rap de la 1-6, dale con mi rap, de la jungla a la jaula queda ahí atrapado. No podrás con el sonido y el entorno de quisiera. Huyendo la melaza, puro flow destreza, la primera te destroza, la segunda te confiesa. Tres o sí, de la calle somos disparando de arriba como plomo. Aquí más somos si no escuchas solamente el tono de este tema, que go emblema. La respuesta a tu pregunta envuelva tu conciencia. La inercia, usted se asusta, no se acerque a esta mala junta. Ya que su madre le dijo no comerse con la charma. Es peligroso, derrilo, derrilo dentro de lo nebuloso. Se manejan como reyes, grandes y poderosos, no telosos. Al momento de la emboscada, vamos que esperas, cuida tu paso, huellas. Que podrá ser la canada de esta era, en esta era, en esta era. Esto se llama rap, dale ya sazón, vacila tú el rap. De la 1-6, vacila, respira el rap. Que se siente todo mi rap, a mi gente es evidente. Esto se llama rap, dale ya sazón, vacila tú el rap. De la 1-6, vacila, respira el rap. Que se siente todo mi rap, a mi gente es evidente. Simplemente esperan que uno de nosotros se cruce equivocadamente en su camino. A... ... ... ... ... ... Gracias.